Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, buenas noches y para irnos a acostar es good night, ¿verdad que sí? Va solo para aclarar eso, ¿verdad? Ok, ¿están listos para las presentaciones? ¿Están listos para las presentaciones más o menos? But let's start, ¿ok? Let's see, no tiene nada que ver sino que es el en el orden en que me aparecen, sí, ahí no tiene nada que ver. ¿Ernesto? Y perdón que empiece de esta forma, pero es que somos muchos y si no, nos vamos a quedar a medias, ¿ok? Let's start, ¿Ernesto? No se escucha casi, Ernesto. Ahora sí, póngase más cerca a él. El micrófono. Mi nombre es Ernesto. Yo vivo en Nuevo Lourdes. Yo vivo con mi familia. Yo me gusta jugar al soccer. Excelente, gracias. Gracias, excelente. Ok, ¿Steven? Hola, mi nombre es Esteban. Estoy de San Miguel de Mucagua. Yo vivo con mi familia, mi hija. Me gusta música, películas, movies. Movies? Sorry, movies, sorry. Serias. Ok. Ah, excelente. Gracias, Lorena. Hola. Hola. Good evening. My name is Lorena. I'm 31 years old. I live in San Jacinto, San Salvador. Marriott. I like to know a new place. My favorite food, Chinese food. Chinese food. Chinese food. Nice to meet you. Nice to meet you. Otra cosa, este, cuando quieran retroalimentación, se los digo o, o, o se los digo personal o en grupo. Lo siento. Thank you. Para mí sería en grupo. Porque aprendemos todos. Verdad, o sea, no, 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 no hay problema, igual, no se preocupe, creo que nadie nos vamos a burlar de, de, o sea, no nos vamos a burlar. ¿Qué dice Marisol? ¿Qué dice Marisol? Ah, nos dice. Perfecto. Let's see Nicole. Hi, everyone. Hi. My name is Nicole. I'm 26 years old. I live in Mexicanos. I'm married. I live with my husband and my daughter. She has three years. And I don't have any pets, but I love cats, and I like to cook, draw, watch TV, and spend time with my family. And that's all about me. Wow, excellent. Lo único, cuando dijo, she is three years old. Ahí le faltó, ¿sí? Miren, Paul, y yo la veo bien chiquita. Sí. 26 años, ¿eh? ¿Cuánto? 26. No, yo pensé, yo dije, que iba tipo bachillera. Ato, se ve bien chiquita, bejo, en fin. No. Nice to meet you. Wilmer? Buenas noches. No. Se me escucha. Yes. My name is Wilmer Menéndez. This is 27. Years old. Perdón por la huella. No, no se preocupe. I live in Armenia. I live in a family. My family. And I have to meet you. Okay. I live with my family. With my family. Okay. Excellent. Ya ven lo que les dije, 17, ay, ya. 16. Ya ven, ya sé, se animaron muchos. Okay. Thank you, Lucila. No se escucha, Lucila. Hola. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hello. My name is Lucy Pineda. I am there from El Salvador. Living in Soyapango. And my favorite color, red. My favorite, um, para decir, juego, juego video favorito. My favorite video game. Video game. My favorite video game, um, Mortal Kombat. Nice to meet you. Nice to meet you. No sé ni siquiera cuál es, ¿verdad? Nunca, les soy sincera, nunca he jugado quizás Mario, pero hace años. Año, ley. Pare de contar, reoxidada. Pero excelente. Muy bonita. Gracias. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, Lucila. I am from El Salvador. Okay, I am from El Salvador. My favorite color. My favorite color. Igual aunque yo no los escuche, repito, okay? My favorite color is. My favorite video game is. Okay? Thank you. Candy? Gracias. Good evening, everybody. Good evening. I'm Candy. I'm 25, 26 years old. I live in Moncagua, San Miguel. I live with my grandfather and my mother and cousins. I like the Chinese food. And I like to go to the beach. Excellent. Okay. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, everybody. Says, Luz. No se escucha, Luz. No. Y ahora sí se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Okay. I live in Antiguo, Guzpatlán. I work in Electronica 2001. Excellent. My favorite pet is dog and cat, but I know I don't have because it is very difficult. Because it's a lot of responsibility. Yeah, I know. If you want to have a pet, you have to be responsible, right? Si quieren tener una moscota, tienen que ser responsables. You have to buy good food for them. Buena comida para ellos. Yes. Yes, but in the bed. In the, you have to, yes. I don't know. Only, only baby boy. It's enough, right? Suficiente. I don't know. Y me le alcanza. Le aseguro que me le alcanza. Así me pasa a mí. Okay, excellent. Thank you, Alejandro. Good evening. Good evening, Alejandro. My name is Alejandro Velasquez. I am 28 years old. I live in Tepecoyo, La Libertad. I live with my parents. I like to listen to music and play soccer. I also like to share time with my family. I don't like violence or discrimination, and my desire is to learn the English language. Excellent. Thank you. I live with my parents, parents, okay? Parents. Okay. Excellent, Alejandro. Claudita, Magali. Thank you. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? Buenas noches. I am, my name is Claudia Fuentes, and I am really two years old, and I'm from Sudamerliot, La Libertad. I live with my husband and my son, and I'm not pet. I don't have pets, I don't have pets, and I like, my favorite color is green, and I like, I like the cooking, and cocinar. Okay, vamos a decir, I like to cook, or I like cooking. Cualquiera de las dos es correcto. Okay. I like to cook. I like to cook, okay. ¿Solo eso? That's it? Yes. Excellent. Yesenia Iraeta. Good night. Hello, good evening. My, hi, my name is Jamilet, I am 24 years old, I live in San Salvador, I work in the informatics area, I have a daughter, she is two years old, and her name is Emma. Also, I have a pen, her name is Kiri, and it's a cat. Okay, excellent. Ah, perdón, que me dan ganas de esto, no? Excellent, thank you. Iris Arabia. Hello, good evening, my name is Iris, I am from Salvador, I live in Ayutuxtepeque, I work in a beauty salon, I am 21 years old, I love cats, I like the color blue and black. Eh, this is my presentation, thank you, thank you teacher and classmates, eh, nice. Excel, yo siempre he admirado a las personas que trabajan en salón y que pueden hacer uñas, cabello y, o sea, me encanta, yo nunca he intentado, pero quizás no tengo la habilidad, pero es que increíble, o sea, increíble. Ya sea que trabaje en una barbería, que sea un caballero, que incluso lo haga, estilista. Entonces, qué talento el que tienen en serio, dejan tan perfecto todo. Felicitaciones, ok, congratulations. Thanks. Gerardito, Gerardo Torres. Good evening, my name, my name is Gerardo, I am 25 years old, I am live in Soya City, I am live with my father, my mother, my brother, my sister, my favorite hub is play video games, my favorite food is lasagna, I like the Lucifer series, I am singles, that's all. Ya escucharon, verdad, estaba soltero, ya dijo donde vive y se ve que es buen muchacho, ok. Ok, Gerardo, lo único es, I live, live. Ok, ok, excellent, thank you, Carlos. Good evening, teacher. Good evening. My name is Carlos Mauricio Reyes, I live in San Juan, I am 39 years old and I live with my wife and two daughters. I love to play soccer, to hear music, gospel in movies, out to the beach, and I would like to learn very, very nice the English language. Excellent, ok, thank you, Jose Alfredo. Hello. Hello. Alfredo Ruiz, I am Alfredo Ruiz, 23 years old, I work as a programmer, I live in Santana. Ok, thank you, excellent. Let's see Ingrid. Good evening. Good evening. Good evening. My name is Ingrid, I am 27 years old. I am a student, I am a student, and I am studying in the normal industry. Uh-huh. So, my favorite animal is a cat. I have two cats. Their names are Snowy and Chipilina. Chipilina. Cute. I like the potato, and I don't like the seafood. And nice to meet you. Ok, you don't like seafood. No, 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 no ok thank you let's see marisol creo que era verdad mar 01 es marisol verdad si yes ok good evening teacher my name is marisol i live in san salvador i had two songs and one pass is a dog i like go to the beach and go to the dance my favorite color is black okay my favorite color is black my favorite my favorite excellent thank you marisol hi teacher good evening good evening my name is josman serrano i'm living in san san san�� city i work in manager la curazawa i have a 42 year horse my favorite color is taboo unlike opportunity run is green and busy at this moment Ok. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ok. Cuando decimos que nos gusta algo, no necesitamos agregarle el D. O I like the cat. I like the dog. No, porque eso es español. Nosotros decimos, a mí me gusta el color azul. ¿Verdad que así decimos? Pero en inglés es I like the color blue. O si yo estoy diciendo my favorite color is blue. Ya no necesito agregarle D. Ok. Ahí he escuchado en algunas ocasiones que dicen eso. No vamos a colocar el D, sino que nada más vamos a decirlo. Porque eso es por lo general en español que uno dice, a mí me gustan las pupusas, dice uno. Y en inglés es I like pupusas. ¿Sí? No, I like the pupusas, sino que I like pupusas. Más fácil. Nos facilitan la vida. José Serafín. Hello, how are you? Hello, how are you? Good evening. My name is José Vázquez. I am from El Salvador. I live in Soyapango. Soyapango City. I live with my grandfather. I work as a drawing. My birthday is November 1. My favorite food is chicken. I am 28 years old. I have a pet. Your name is Chito. My favorite color is brown. Nice to meet you. Excelente. Ok. Nada más, José. Dijimos, my birthday is on November 1. Ah, ok, ok. November 1. Es un número cardinal, ok? First. My birthday is on November 1. Ok, thank you. Y lo otro es, usted dijo que tenía un perrito que se llamaba Tito. Sí. Entonces, sería, his name is Tito. His, his name is, his, his, en vez de your, his name is Tito. Ajá, porque si usted me dice, your name is, tu nombre es Tito. Sí, entonces ahí. Ajá, no, pero eso lo vamos a ver ahora. Eso lo vamos a ver ahora. Eso se llama, este, ¿cómo se llama? Adjetivos. Adjetivos, pues ya lo vamos a ver. No se preocupe. Oh, thank you. Ok, you're welcome, Emily. Hi, teacher. My name is Emily Vasquez. I am 25 years old. I live in Mexicano. I live with my son. I like listening to music and watching TV series. I work in a beautiful, a beauty salon. Wow, y que tan cerca están, todas están lejos, pa. Ya me quiero cortar las greñitas. Pero están lejos. Ok, thank you, excellent. Let's see, let's see, let's see. Vamos a ver. Oscar, chicas. Oscar, usted estuvo ayer. Creo que no. Oscar, hello. Hello. Oscar. No, pero Oscar no estuvo ayer. Sandra Serrano. Your turn. Sí, buenas noches. Good evening. Good evening. My name is Sandra Serrano. Yes. I am 40, 49, old. I live in San Salvador. I live with me, with me, with wife, and wife, and two, 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 and the director. Excellent. No, tranquila. Siga. I like, I like to sing, I'm aerobic. I have a dog. My family. I like, four support. And I like, I'm, in, I like to sing, I like to sing. Ah, sí, 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 49, sí, 49, yeah, yeah, sí, years old, okay, excellent, thank you, Nadia? Good, good night, my name is Nadia Romero, I am 42, two years old, I am living from San Salvador, Son Sonate, I am living with aunt, my favorite color is purple, nice to meet you. Excellent, okay, good evening, okay, cuando nosotros llegamos a un lugar o nosotros decimos buenas noches, decimos good evening, okay, cuando nos retiramos de un lugar decimos good night o cuando nos vamos a dormir. Okay, muchas gracias. Entonces ahorita nosotros vamos a utilizar good evening, okay? Okay, good evening. Thank you. Ay, siempre se me va el estornudo. Okay, let's continue, florcita. Flor? Hola. Hola, hello. Hello. Good evening, my name is Flor Idalia Garcia, I am 36 years old, I work for Caribe's Worldwide, I like Armenia Sonsonate, my favorite Hobbit is Taurus, I like pupusas, my favorite color is green. Okay, excellent, I live, I live, I live, I live, I live. Okay, creo que todos pasaron, ¿verdad? No sé si tiene problemas de audio, lo más probable que sí. Let's see, sí, 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 todo, ¿verdad? No se me vaya a sentir mal o no vaya a decir, ay, la tíchera a mí no me pregunta, no, lo que pasa es que, bueno, ustedes ya ven que en Zoom, de repente está Sandra primero, de repente Sandra se va al final y se salen, entran, porque a veces hay problemas de conexión, entonces a mí se me mueven, no se vaya a sentir mal. Incluso cualquier cosa, si de repente yo lo ignoro en alguna clase, escríbanme, mire usted me ignoró, me sentí mal, yo lo, y entonces ya yo anoto y ya no vuelve a pasar, porque son cuestiones, pasa y me van a disculpar, ¿ok? No es preferencia, no es nada, ¿verdad? Favoritismo, sino que a veces son cuestiones de la aplicación. Ok, dijimos, introducing myself, ok, presentándome, por decir así, ok, dijimos, my name is Ana, I am, todos hablaron about age, sobre la edad, about favorite color, about animals, about likes, cosas que les gustan hacer, about hobbies, ¿sí? Ok, let's continue. Ok, here we have some greetings, así se llaman cuando nosotros entablamos una conversación, greetings, ok, es, hello, hey, hello, how are you, how are you, yes? Ok, aquí yo les traje, y estas clases yo se las voy a mandar, estos documentos no se preocupen que yo se los mando, si no es en esta semana, igual al final del curso se los voy a reenviar, para que ustedes puedan tenerlos para estudiar, porque si es necesario a veces, ok, tenemos la formal y lo informal, ¿cuándo? y se los voy a decir en español, por ejemplo, si ustedes van a una entrevista de trabajo, ¿cuál van a utilizar? El formal. El formal, ¿verdad? No van a decir, hey, hello, hello, hi, no, ¿verdad? Sino que van a utilizar un lenguaje formal, yo sé que algunos se han fijado de que algunas personas aprenden a hablar inglés a través de canciones y todo, entonces, hey, what's up? Y, o sea, sí se puede, pero entre amigos, pero cuando estamos hablando con, por ejemplo, con nuestro jefe, una entrevista de trabajo, o personas que nosotros incluso no conocemos, ¿qué va a pasar? Tenemos que utilizar un lenguaje formal, ¿verdad? Que no llegamos a decirle, hey, ¿qué pasó a vos? A la jefa, padre santo, no, chamba, o sea, no podemos, ¿verdad? O no va a llegar a decirle, bueno, no sé qué confianza tiene con su esposo o esposa, ¿qué pasó, men? No, ¿verdad? O WhatsApp, no, sino que, o sea, vamos a utilizar un lenguaje adecuado. Si está en una reunión con tus amigos, lo más probable es que utilice este lenguaje. O si es muy formal usted, pues no lo va a usar. Pero tenemos, hello, hey, hello, hello, how are you? ¿Qué significa? ¿Cómo estás? Ese es el más común, ¿verdad? Hello, hey, hello, how are you? How are you today? O puede preguntarle, ¿cómo estás ahora? ¿Y cómo contestamos? I am fine, thank you. ¿Verdad que sí? Entonces, ya tenemos una conversación. ¿Y cómo devolvemos el, el, ya me pregunto cómo estoy, ya le dije cómo estoy y cómo pregunto? Hey, how are you, and how are you? Puede preguntarle así. O si no, what about you? ¿Sí? O sea, es lo mismo. ¿Y qué pasa sobre usted? ¿Y usted cómo está? Es como decir así. I am fine, thank you. O si llegamos por la mañana. En la mañana es good morning, ¿ok? Good morning lo utilizamos hasta qué hora. Hasta las 12. O sea, ese funciona igual que, como que yo diga buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es lo mismo, ¿ok? Good morning. Desde la mañana, desde las 8, 7 y media, 6 de la mañana que usted llega a su trabajo, hasta las 12 es good morning. ¿Ok? De las 12 hasta las, hay personas que dicen que hasta las 7 de la noche, o creo que es hasta las 7 de la noche, buenas tardes, ¿verdad? Hay personas que la utilizan antes, el buenas noches, pero creo que es hasta las 7. Entonces es good evening. De las 7, de las 7 hasta la hora que uno llega en la calle, ¿verdad? Hay personas que amanecen, pero tampoco. ¿Ok? Entonces sería good evening. ¿Y qué pasa? Cuando yo llego a una casa o cuando yo llego a un lugar, digo, hey, good evening, buenas noches. Pero cuando yo me despido es good night, porque ya me estoy despidiendo y porque eso significa buenas noches incluso para irse a dormir. Otra forma de preguntar, how are you is, what are you doing? Que viene siendo lo mismo. Cuando nosotros, ustedes, nosotros decimos, hey, es un placer. Por lo general, nosotros decimos, un placer haberle conocido, mucho gusto. Nosotros, in English, let's say, it's nice to meet you. O, si no, nice to meet you. ¿Y cómo contesta la otra persona? Nice to meet you. Un placer para mí también. O sea, parafraseándolo. ¿Ok? Igual, how is it going? Es lo mismo. O how are you doing? Por lo general, nosotros, ¿cuál utilizamos? Este, ¿verdad? Que es el más común. How are you? Y podemos contestar. Por lo general, ¿qué va a pasar cuando nosotros estamos hablando con una persona nueva? No le vamos a decir, ay, mira, qué dolor de cabeza tengo. No, sino que, aunque nos sintamos mal, aunque estemos tristes, vamos a decir, I am good. Thank you. I am excellent. Thank you. I am fine. Pero cuando nosotros tenemos confianza, how are you? I am sick. I am bad. I am sad. Probablemente esté triste, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a decir, I am sad. ¿Ok? Why? Y ahí podemos entablar una conversación. ¿Por qué? Ah, because my dog died yesterday. Porque mi perro murió ayer. Es un ejemplo. Ah, sorry. Sorry for you. ¿Ok? What about your family? Podemos decir, ¿qué tal tu familia? Cuando nosotros ya conocemos, ¿verdad? Alguien me decía de que quería, de que quería, este, aprender inglés para optar. ¿Por qué? Por una mejor oportunidad. Algo que yo aprendí es a contestar nada más lo que pregunte. ¿Ok? Y si le preguntan, how are you? ¿Cómo va a contestar? Hey, good morning. Good morning. How are you? I am excellent. That's it. ¿Ok? Solo lo que me pregunte. No le va a decir, I am happy because I found, uh, I found five dollars on the street, right? Estoy contento porque me encontré cinco dólares en la calle. No, ¿verdad? Sino que nada más lo que nos pregunte. ¿Ok? How are you? I am fine. Thank you. Y a esperar la otra pregunta. ¿Ok? Continuemos. Good to see you. ¿Ok? Hey, good to see you. Un gusto verte. It's a pleasure to meet you. Para ser incluso más cortés que nice to meet you. Sino que it's a pleasure to meet you. How do you do? Lo mismo, ¿verdad? How are you? Otra forma de decir que es un placer es, it's a honor to meet you. Y el que tenemos aquí, nice to meet you. ¿Ok? Esos son algunos, son algunos. Y creo que el informal no, no pienso que sea necesario verlo, sino que nada más es un, una forma de conocimiento, ¿verdad? Para ustedes, para diferenciarlo, para, pero no, no pienso. Acá tenemos, tenemos unas palabras que están incompletas. Ajá. Completemos esto. Hello. 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 Una pregunta, se estaba en el abecedor. The alphabet. El. Yes. Ok, entonces ya no me van a decir hello, me van a decir la letra que falta, ¿eh? E. 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 L. L. Excelente. Ok. What about this? Y. 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 E. 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 A. Ajá. No, no, era A, aquí, aquí era. Y. 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 A. 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 Sorry. Ustedes siempre me roban. Vale. Ok. Y se ríen, no sean así. Ok, good morning. Vamos a escribir, vamos a practicar unas. Good morning. Otra frase que utilizamos para saludar a las personas. Hello, my name is, good morning. How are you? How are you? Excellent. Lo que estábamos viendo, ¿verdad? How do you do? How do you do? Ok. Vamos a hacer algo. Quiero, voy a escoger, sí podemos hacerlo individual, pero no, yo quiero que compartamos todo. Ok. Quiero dos voluntarios. Solo dos. Yo. Yo. Andy, ¿y quién más dijo yo? Solo Candy. Marisol. Y Marisol. Vamos a hacer una conversación, vamos a hacer una pequeña conversación con lo que hemos visto. Ustedes van a ir, van a encontrarse en cualquier lugar, ok. Entonces, solamente vamos a utilizar los que hemos visto. Hello. Hey, hello. How are you? Fine. And you? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. See you later. Esa era otra que nos faltó. See you later. Nos vemos luego, ¿sí? Así sencilla la quiero. Ustedes dicen quién empieza. ¿Cuál es el nombre de la compañera? Candy. Candy. Hello, Candy. Hello. How are you? I'm excellent. Thank you. And what about you? I'm fine. What's your name? My name is Candy. Nice to meet you, Candy. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from El Salvador. And you? I live in San Salvador. I have you a pet. Yes, I have a dog. His, his name is Panther. Excellent. I have you a pet. Is a dog. His name is? Rock. Ah, his name is Rocko. It's a place for to meet you. Ah, yes. Contéstele, Marisol. Nice to meet you too. Okay, thank you. Ahí nada más. Okay, Marisol preguntaba si tenía mascota. Entonces, la pregunta la vamos a hacer. Do you have pet? Ah, okay. Okay. Do you have pet? Solo eso. Excellent. Thank you. Let's see. Buenos días. Alejandro y Carlos. Hello. Hello, Alejandro. Hello, Carlos. I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. I'm so glad to meet you. I want to make you some questions. To meet you more. Do you love the football? Where are you from, Carlos? I am from San Juan, La Paz. And you? I am from La Libertad. Okay. It's a beautiful city. Perfect. What's your favorite music? Oh, my favorite music is gospel music. Gospel music because I am Christian. And what is your favorite music? What kind of music do you like? Wow, what kind of music do you like? Excellent. Thank you. Okay. Thank you, teacher. Let's see. Vamos a ver otro aparejita. Iris and Sandra. Hello, Sandra. Hi. How are you? I was too. And let's continue with the conversation. How was your day? My, 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 my night. My night. Day. Como estuvo su día? My day was? Very, very good. How was your day? How was your day? Excellent. it my day is very very good my day was was very good my day was very good and what is your favorite color it's nice it's nice to meet okay le dice este iris le dice what is your favorite color su color favorito my favorite color is purple my favorite color is purple excellent what is your favorite sport yes yes what what is your favorite color you I what is to what is your color my favorite color is blue and black okay excellent thank you girls no se preocupen con las oraciones este en el transcurso del curso válgala vamos a ver la estructura de una oración cuando conozcamos la estructura de una oración se nos va a ser más fácil cómo preguntar qué contestar de acuerdo a lo que nos preguntan ok sólo quiero aclararles algo para hacer una oración nosotros necesitamos una estructura que sería cuál cuál es la primera parte de una de una oración el sujeto perfecto yes the second one is the action en este caso sería el verb plus complement entonces si me preguntan hey what is your favorite color sería my favorite color sería mi favorite color sería mi favorito de mi color favorito is sería el verbo y el complemento sería el color qué color sería green un ejemplo my favorite color is green si si se fija lleva la misma estructura sujeto verbo y complemento ok subject verb en complement esa es la estructura de una oración en general y después la vamos a ir viendo poco a poco pero por lo menos esa es una guía como yo contestar verdad de acuerdo a lo que me preguntan si me preguntan hey what is your favorite color quiere decir que yo voy a hablar sobre mi color favorito si nos preguntan qué tipo de música vamos a contestar con qué tipo de música me gusta tal vez no entendamos toda la oración pero tratemos de agarrar por lo menos una palabra de la oración o de la pregunta si nosotros entendemos aunque sea una de esas en base a esa vamos a contestar yes ok let's see el tiempo se nos va volando ok vamos a ver se acuerdan todos hemos hablado de alguna mascota hemos hablado de algún familiar del nombre de algún familiar los personal pronoms cuáles son los personal pronoms hay que es primera persona 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 you what about you what about you you is the second second person aquí es una n singular igual verdad porque nos estamos refiriendo solo a you una persona what about he 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 La tercera, third person singular, she es la misma, estas tres son las mismas, third person singular, como en español nos enseñaban, la tercera persona singular, la primera persona, estas tres son la misma, third person singular, we es la primera persona, pero del qué? Plural, 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 estamos hablando de nosotros, cuando usamos nosotros, cuando me incluyo, hasta aquí lo vamos a ver, sería, esta sería tercera persona, plural. Yes? Y cuál es la segunda persona plural? You, sí? El you, porque es segunda persona plural y singular, porque podemos decir you, refiriéndonos a una persona, y you, refiriéndonos a muchas personas. Muchas personas. Excelente. O incluso si son, si son más de uno, dos pueden ser, dos a, el infinito, ok? Entonces, para hablar de mi persona utilizo I, para hablar de usted digo you, si estoy refiriéndome a una, a un él, un hombre, puede ser un hombre, un niño, sí? Un bebé, incluso con mascotas, ya se utilizan he y she. Ya no es it, verdad? Para cosas, sino que es porque ahora los animalitos incluso los tratan como bebé, le dicen mis hijos a algunas personas, verdad? Dependiendo, dependiendo el acercamiento que se tenga con el animalito, verdad? Entonces, se refiere a tercera persona singular cuando hablamos de un él. Cuando hablamos de una ella, también es tercera persona singular. It es también tercera persona singular. Entonces, esos tres vienen siendo el mismo. Solamente que la diferencia es que uno lo utilizamos para él, otro para ella y otro para eso. Este significa, este utilizamos para cuando hablamos de una cosa o un objeto. Por ejemplo, cuando hablamos de una house, door, yes? Cuando hablamos about house, una casa, que es un objeto, verdad? What about first person plural, que es we? Cuando digo we are, we are intelligent, o sea, me estoy incluyendo, lo estoy incluyendo ustedes y me estoy incluyendo yo también. ¿Y cuál es la tercera persona plural? Cuando yo no voy incluida, me refiero a ellos, ok? They, por ejemplo, yo estoy hablando con otra persona sobre ustedes, voy a decir they are intelligent, ok? No me incluyo yo, sino que estoy hablando de ustedes, pero de manera indirecta, porque si no le puedo decir you are intelligent. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Ok. What about possessive adjectives? ¿Se acuerda cuando todos hablaron de una mascota y dijeron his name is, her name is, my name is, ¿sí? A eso se refiere con possessive adjectives, o sea, es algo que le pertenece. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a nosotros, utilizamos my, my favorite, my name, my mother, porque es de posesión, es mío, ¿sí? My pen, yes, my notebook, my glasses, yes, what about you? ¿Your es cuando? Me estoy refiriendo a algo que es suyo, por ejemplo, hey, your name is Lorena, ¿sí? Tu nombre es Lorena, your name is Sandra, estoy refiriéndome a usted, o en este caso a tú, ¿verdad? Tú, you, your, your, for example, your name, o cuando queremos referirnos a algo de la persona, your car, tu carro, your house, ¿sí? Es algo que le pertenece a la persona. Y lo vamos a utilizar en base a quien nos estemos refiriendo. Si estamos utilizando para tercera persona, singular, refiriéndonos a un él, vamos a decir his. Por eso decíamos his name is Tito. Her name is Chipilina, decía alguien, ¿verdad? Que se llamaba la perrita o la gatita, no me acuerdo. Her name is Chipilina, porque estaba hablando de ella. Pero en este caso, his se utiliza para él, algo que le pertenece. Puede ser su nombre, puede ser su carro, su casa. Yes. Tu casa es grande. ¿La casa de quién? La de él. ¿Sí? Ya nosotros tenemos que saber a quién nos estamos refiriendo. Porque no vamos a decir his house is big. Pero la casa de quién, la de él, pues sí, pero ¿quién él? O sea, lo utilizamos cuando ya hay un contexto, ¿verdad? Cuando ya estamos sabedores a quién nos estamos refiriendo. For example, estamos hablando de Carlos. Carlos, his house is big. Su casa es grande. Yes. What about her? Her lo utilizamos cuando estamos hablando de ella. ¿Sí? Algo que le pertenece, como su nombre. ¿Sí? Cualquier cosa, su hija, su hijo, su mamá, su papá, su familia. Her family, her sister, her boyfriend. Yes. What about cuando hablamos de un objeto? It's. Por ejemplo. Si nosotros no queremos decir his name is Tito, podemos decir its name is Tito. ¿Verdad? Porque por lo general lo utilizamos para animales también. O si yo quiero decir el color de mi carro es azul. It's color is blue. O podemos decir my car is color blue. Porque es mi carro también, ¿verdad? ¿Y qué pasa con we? Utilizamos our. Our. ¿Ok? What about they? ¿Se utiliza their? Their. Estoy hablando de, por ejemplo, estoy hablando de Iris y estoy hablando de Lucila. Entonces yo digo their. Their names are. Sus nombres son. Lucila en iris. Ok. Algo que les pertenece como es su nombre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta ahorita hemos visto el possessive adjective. ¿Cuál sería la diferencia con el possessive pronoun? ¿Es el plural? Quedémonos hasta ahí. Usted ya quiere ver la otra parte, ¿verdad? Sí. Sí, pero no. Nos vamos a quedar hasta ahí porque, para no confundirnos, vamos mejor primero por partes, ¿sí? Sí, pero la próxima clase vamos a ver esto, ¿ok? Porque necesito aclarar esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Para introducir, o sea, para yo presentarme, voy a hablar sobre mi nombre. Incluso ustedes mencionaban kind of music, animals, todo eso, ¿verdad? Y ya no vamos a decir, ya sabemos qué, possessive pronouns utilizar, possessive adjectives utilizar, ¿verdad? Y que se refieren a la posesión, ¿verdad? Algo que me pertenece, ya sea a mi persona. Si yo digo I, entonces voy a utilizar my como possessive adjective. What about con you? ¿Cuál utilizamos con you? Yo, yo, yo. Para qué? Quis. Para ger. Her. Perfecto. Para it? Es. Para we? O our. Right. Para they? Der. ok, excelente ¿tienes alguna pregunta? sí, tengo una pregunta dígame ¿cuándo usamos cu? yo sé, Niki yo sé que usted quiere saber vamos por partes cu significa quién pero ahorita no ahorita no porque yo se los puse ese para mayor información pero ahorita vamos por partes por partes, por partes ¿por qué? yo sé yo les decía ayer no todos tenemos el mismo ritmo de aprender ¿sí? todos somos diferentes algunos me entendieron otros me dicen que sí pero por pena no me van a preguntar y tal vez no entendieron y así entonces vamos por partes por partes, por partes igual si ustedes quieren más ejercicio yo les traigo más ejercicio si ustedes me preguntan 10 veces las 10 veces yo les vuelvo a decir lo mismo porque yo lo que quiero es que aprendan que se recuerden que adquieran el conocimiento aquí no se trata ay se va a cansar y no es mi trabajo ¿cuál? sí o sea sí es mi trabajo entonces yo lo hago con gusto si usted no entendió ay van a decir que me cuesta no importa pero va a aprender ¿sí? o sea no tenga pena no tenga pena pero ya lo dijo no importa yo lo repito las veces que sean necesarios pero que aprendamos ¿sí? ¿cuál es la pregunta? además de lo que no he dado no pregunta no no question no question very good nos vemos igual la plataforma ahí vamos a ver la plataforma va en el fin de semana me imagino que van a revisar la plataforma si tienen alguna pregunta me chatean si no lo hacen en el grupo si se fijan ustedes escribieron en el grupo uno de ustedes escribieron en el grupo yo le contesté personal ¿por qué? porque estamos en el trabajo y de repente este tenemos en 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 este con ringtone como ya no me acuerdo ni cómo se llama antes así se decía tenemos con volumen el teléfono y puede ser que esté sonando y sonando y nos pueden hasta regañar puede pasar que en el trabajo alguien le llame la atención entonces por eso por lo general si usted me pregunta o hace una pregunta yo le voy a contestar de forma privada a su whatsapp para evitar que esté cayendo mucho mensaje oye o sea es por eso es cuestión de comprensión porque yo sé que algunos lugares de trabajo son muy estrictos o no quiero que se vayan a salir del grupo porque le van a poner silenciar por un año y no quiero eso porque a veces hay información necesaria dentro del grupo ¿sí? por esa razón yo le voy a contestar en privado igual este si me quiere escribir en privado yo no tengo ningún problema ¿ok? si me quiere este incluso este agregarle nombre guardar no hay problema me escribe traten de trabajar en la plataforma ¿sí? por lo menos la primera lección la primera la primera parte cualquier duda que tengan no duden en preguntarme y si alguno no puede accesar porque tiene algún problema técnico este ahí sí escríbanlo en el grupo y si no lo ve algún técnico yo le voy a escribir igual al coordinador para que esté pendiente de ustedes ¿ok? if you don't have any question see you on Monday remember la otra semana empezamos de lunes a jueves así que el viernes haga sus planes porque no hay clase solo por favor bye thank you bye good night bye good night bye 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 teacher bye 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 Gracias.